Estamos y de inmediato vamos a conocer las condiciones del tiempo con nuestro compañero Jim Suriel que está ahí con nosotros. Adelante Jim, cuéntanos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Tenemos una débil vaguada incidiendo en República Dominicana y se estará uniendo a los efectos de esta onda tropical que empieza a desplazarse en aguas del Mar Caribe. Sin embargo, serán precipitaciones entre moderadas y dispersas, especialmente hacia la cordillera central, zona fronteriza, parte de la región del Cibao, también noreste y sureste. No obstante, la sensación de calor estará presente en República Dominicana durante los próximos días y será de manera oficial este sábado 20 de junio que iniciará el verano en el hemisferio norte, también incluyendo la región del Caribe y por supuesto que en República Dominicana las temperaturas se mantendrán muy calurosas durante los próximos días y los próximos meses. Al este de las Antillas Menores siguen avanzando otras ondas tropicales, pero no tienen posibilidad de desarrollo. Esto debido a que la nube de polvo del Sahara sigue acercándose a nuestra zona de pronóstico y el domingo estará haciendo contacto con Puerto Rico y República Dominicana. Durante varios días estará presente en el panorama meteorológico nacional, por lo pronto hasta el próximo jueves. Y detrás de esa nube vendrá otra nube de partículas sahariana que estará incidiendo. Es prácticamente el pronóstico para los próximos días y las próximas semanas, es decir, lo que resta de junio podría estar pasado por polvo del Sahara en República Dominicana, porque hay una extensa nube que está saliendo desde África en este preciso momento. Estas han sido las informaciones del Tiempo. Regreso contigo. ¡Gracias!